Esta es como el gami me gusta Hoy estamos en Kanibaru, en la primera convención para más 18 en El Salvador Donde habrá cosplay, artículos y muchas sorpresas más ¿Te gustaría conocer? A mí también, ¡vamos! ¿Cómo se les ocurrió hacer este evento Kanibaru para mayores de 18 años? Bueno, el evento nació a raíz de que en realidad a todos los eventos casi que íbamos es lo mismo, ¿verdad? Ventas, concursos y normal Aquí queríamos hacerlo un poquito subido de tono Entonces queremos eliminar el tabú que hay en la mente de todas las personas Y poder mostrar algo innovador Que la gente pueda venir y encontrarse una tienda de juguetes sexuales, por ejemplo Cosas que no vas a ver en otro evento Una tienda que venda waffles en forma de cositas, ¿verdad? Entonces, súper, súper geniales Así fue como nació la idea ¿Y es primera vez que se realiza este evento? Sí, es primera vez que se realiza aquí en el país Se ha hecho en México y en Honduras Pero aquí en El Salvador es primera vez ¿Y cómo aprecias tú toda la gente que ha venido de diferentes lugares de El Salvador? Pues ha sido magnífico, ha venido gente hasta de Usultán Si no me equivoco, vinieron de Usultán, de San Miguel, de Santa Ana incluso Y ha sido súper bonito el recibimiento que ha tenido de parte del público Se respetaron las normas totalmente Ver no tocar era nuestro lema Se cumplió al pie de la letra Cuéntame, ¿de qué se trata tu cosplay? Yo soy Dante de Devil May Cry ¿Y por qué te sientes identificado de ese personaje? Pues identificado solamente en las deudas que tiene el personaje y tengo yo Chale, ya la cagué Cuéntame, ¿de qué tratas tu personaje? Bueno, yo estoy vestida de una loli ¡Chicos, encontré una loli! Es el típico traje de May Y la verdad me gustó como incorporar bastantes caracteres de cómo es el anime May ¿Por qué te identificas con este personaje? Ah, porque es un personaje, es una chica que es bastante valiente Ese soy yo Bob Esponja, pantalones valientes Pero en realidad la serie habla de la aceptación que tienen que tener Aunque las personas sean diferentes ¿Y cómo te sientes acá en el evento Canibaru? Pues muy alegre de participar en esta ocasión Bueno, primer año que hacen el evento Así que es bonito ser parte de la comunidad Y estar acá pues con todo, está llenísimo Cuéntame, ¿de qué trata tu cosplay? Pues bienvenidos a Canibaru, primeramente Mi nombre es Miau Sibu, me presenta Mi cosplay trata de Morrigan, que es una vampira ¿Y qué te identificas con este personaje? La sensualidad Así es, soy demasiado extrovertida Y me encanta llamar la atención ¿Por qué te identificas con este personaje? ¿En qué te identificas? Fíjate que me gusta bastante porque es bien extrovertido Es bien bayunco, no le importa lo que la gente diga Yo me identifico bastante con eso Siento que cuando ando la máscara Yo puedo hacer cualquier cosa sin que nadie me diga nada ¿Qué mamada? ¿Y por qué te identificas con este personaje? Pues me gustó mucho porque es un personaje que es bien seguro de sí También es bastante atrevido Soy conocido por mi renombrada extravagancia Cuéntame, ¿de qué trata tu cosplay? Pues mi cosplay es un personaje de Genshin Impact Se llama Bárbara y pues la encueré ¿Y por qué te identificas con este personaje? Porque, bueno, es un personaje que le gusta ayudar a muchas personas De hecho, graciosamente en el juego es monja, pero... ¡Wow, wow, 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 wow! Cuéntame, ¿de qué trata tu cosplay? Bueno, mi cosplay es, por así decirlo, Raven Pero sin muchos detalles ya que no tuve mucho tiempo de poder realizarlo ¡Oh, es adorable y hermoso! Eres un gran decorador Lo que alguien con talento puede hacer con poco presupuesto Cuéntame, ¿de qué es tu personaje? Es del anime Chainsaw Man Mi cosplay es de Denji Y dime, ¿por qué te identificas con este personaje? Este, quizá porque por la vida que tiene Este, quizá es más simple los sueños que tiene No son como que quiera ser Hokage O que quiera ser una gran persona, solo quiere tocar tetas Siempre he admirado a los hombres exitosos Cuéntame, ¿de qué es tu cosplay? Este, mi cosplay es de Sailor Moon Sí, sí Y dime, ¿en qué te identificas con este personaje? Pues me gusta la personalidad de ella, es muy alegre, divertida Es muy cómica y a veces hace como comentario bastante cómico ¿Cómo te sientes al estar en el evento de Canibaru? Emocionada, la verdad estaba bastante nerviosa No pensé que iba a ser un evento como este Pero pues, tengo a mis amigos que me animaron Y me dijeron de que viniera a hacer el cosplay Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Cuéntame, ¿por qué te disfrazaste de dinosaurio? Para ser sincero, este traje lo tenía un amigo Mientras estábamos descansando Y yo tuve ganas de improvisar, tuve ganas de probarlo Y de entrar, es primera vez que prácticamente que hago un cosplay Puede ser la forma que yo lo veo Hay tres posibilidades Una, tú la robaste Dos, tú la robaste O tres, tú la robaste Me quiero poner este Te quedó genial cosplay Se me puede improvisar Ni me lo esperaba yo que iba a estar así, en este día Eres un hijo de puta muy listo, desde luego Es de Kitana, de Mortal Kombat Es uno de los clásicos técnicamente Con los que la gente mayormente la diferencia, ¿verdad? Y el traje de body ¿Y por qué te identificas con este cosplay? ¿Con este personaje? Siempre fue uno de mis videojuegos favoritos Junto con Tekken Es linda, Bob Esponja Cuéntame, ¿por qué te disfrazaste así? Y me llama mucho la atención tu disfraz Básicamente quería cumplir los estándares del evento Haciéndolo un poco sin tabú Ya que el ver esto no representa solo tamaño, sino personalidad Bien retomado, ¿verdad? Bien co... MP3 No This is not a Christmas This is not a Christmas song This is not a Christmas This is not a Christmas song The Christmas tree's on fire Santa's holding the lighter My parents are both liars I got gifts but one subscribers Thanks for the candy basket Oh God, another jacket My stocking's filled with acid Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas This is not a Christmas song This is not a Christmas This is not a Christmas song This is not a Christmas This is not a Christmas song This is not a Christmas This is not a Christmas Sexy, rico y delicioso Esto y más fue el evento Canibaru Yo disfruté al máximo Y espero que ustedes también Mi nombre es Brenda Café Y nos vemos en el siguiente evento anime Fue un evento donde nos pudimos relucir Sin ningún tabú, sin ninguna restricción Y pues, a alguien le gustó mucho